¿Te das cuenta de que si no se encuentran, te causaré muchos problemas? Por supuesto que lo sé, pero... Pero, no quiero dejarte así. Solo sé que podría matarte cuando termines. No sé. No sé por qué. Pero cuando estoy cerca de ti, me siento extraña. Este será nuestro pequeño secreto. Entonces, ¿qué se siente tener tu primer beso con un villano? Te amo, Deku. Y yo a ti, Uraraka. Gracias. Gracias por ver el video.